3 La gente lo conozca Y cuando vos conoces a alguien ya no lo odias tanto Es al contrario O lo odias más El efecto de la televisión acerca El efecto de la televisión acerca Cualquier abogado va a decir Andá a la tele a hablar Porque lo acerca a la gente Lo convierte en un ser humano Ya se convierte en un personaje Lo que la tele le da Es la posibilidad a él De ser un personaje Esa es la pregunta de los límites de la tele ¿De verdad matar por matar como hoy da placer? Y placer y plata Placer y plata ¿A cuántas que te mataste vos? Más de uno como te dije Pero tengo cuentas 25 Cuando yo era chico los ladrones Te decían dame todo, no te asusté Y uno dice Antes tenían código Ustedes son de la guardia vieja Es verdad que la señora Alicia de Tulio Te entrega vos Sí, es mi mujer, sí, ella me entrega No, me lo digo yo Yo me lo reprocho Leí también que algunos opinaban Que la nota le lavó las culpas al chorro No, menos, menos Tampoco Ninguna nota lava culpas Terrible es que ningún juez Lo mande a detener de inmediato Eso es lo terrible No que esté en la tele Salió a chorear de caño Y eso también es un delito No es porque no mató Es mejor tipo el tipo Ahora, un chorro que no mata Es merecedor de afecto y reconocimiento ¿A ustedes les parece que el chorro este Es un ejemplo de hombría de bien En la sociedad? Algunos desprevenidos Escuchan El relato y dicen Eh, te das cuenta Que es un buen pibe Viste que es un buen pibe Porque, viste, no No disparó, viste No, sigue siendo un hijo de puta Y sigue siendo un enemigo de la sociedad Porque el tipo tenía un arma Quien sale armado Es porque tiene intención De disparar en algún momento Yo que conozco a mucha gente Que se dedica al robo Este es un pichi Está claro No tenga miedo Pero este es un pichi Los chorros dicen Que es un delincuente fracasado Que no es el robo ni la mochila Salí Porque no tenía plata Quería comprarle un regalito a mi hijo Mira si te voy a creer Hijo de puta Mira si te voy a creer ¿A quién carajo querés conmover? Me dicen también Que este tipo cuando estuvo preso Perteneció al batallón militante Esa agrupación camporista Dentro de De la cárcel Puede ser No sé No lo tengo confirmado Me lo cuentan La fuente es buena Ok Vio que se pinta como Como Heidi Un santito el tipo Sí, sí, doña Puede ser Que la famosa magia de la televisión Termine haciendo familia Familiaria está amigable Aún fuera de la ley Menos para Feima Que no quiere ni al chavo Aunque hace 35 años Que lo ve en la pantalla Yo me imagino Que los de 6, 7, 8 Los de todos los programas De Canal 9 Hoy van a salir a defenderlos Bueno, hay que fijarse la situación Porque la década del 90 Miren lo que Déjense de joder viejo Déjense de joder No le hagan más daño a la sociedad Defendiendo a estas lacras sociales Hay un feimanismo estúpido Que según el cual Cada uno Matamos uno Uno menos Y hoy dormimos más tranquilos Es un Para mi gusto En un periodismo Cola del supermercado Feiman dice lo mismo Que dice una mujer En la cola del supermercado Con todo respeto y cariño Por la mujer En la cola del supermercado Pero estás en un medio De comunicación Aportá algo Más que quejarte ¿Qué querés sumar público? ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Es un hijo Sí, sí, sí Y Ahora ve toda la Un datito Flaco Anda a trabajar un poco Que por lo menos Primero Ahora vienen las elecciones Sería bueno Que los candidatos Sabren un poco de esto Justicia Policías que liberan zonas Que acá no estamos tocando el tema Zona liberada Cada vez más zonas liberadas Por policía Peores ladrones que esto todavía Porque tienen un uniforme La sociedad les dio un uniforme Para que nos defiendan Claro, como en todos lados El exhibicionismo Mirá donde estará La psicopatía Del que no tiene culpa Que hay facebook de ladrones Que se muestran con las armas Con lo que ahora llamamos fierro Diciendo yo llegué Yo llegué Mamá llegué Ahí allá Habla de bienes de consumo El celular Un bien de consumo Uno de los bienes de consumo Más deseados hoy por hoy Es esto Es la tele Es el que es la cámara O los medios, perdón Son medios Vento sigue siendo Porque este muchacho Está libre Y vos hablaste De la proximidad De las elecciones Y de un cambio De la sociedad ¿Por qué está libre Este muchacho? Si existiera la ley De arma cero Que el sabrón Le presentó en el congreso Este hombre Al portar un arma No tendría que estar libre Nunca Por más que haya sido Una tentativa de robo Como bien señala Villarroel Si la realidad es que Que no hay jueces cómplices No hay jueces cómplices Porque el juez está aplicando una ley La ley lo habilita Cortito nada más A mí me preocupa Justamente lo escuché a Villarroel Hablando Y cómo se aplican las leyes Yo no entiendo nada Pero a veces Lo que yo espero Quizás de la justicia Es que los jueces Apliquen la ley Con sentido común No como Ah es igual a B Es igual a C ¿Entendés? O sea como que Y hay sentido común Para mí yo no lo veo A veces el sentido común No es que Tenemos ¿Qué cantidad de jueces Hay en el Poder Judicial? En la provincia de Buenos Aires Yo en la provincia De haber 600 Bueno A mí me dicen Que la mayoría de los jueces Está en contra De tener que liberar Alguien que robó a la mañana Pero lo hemos hablado El tema es Que las leyes Que hay No están A ver Hay que retocar Pero no Es que hay un problema grave En la graduación de pena Si hay un tipo como este Que va con un arma A uno que produjo Un siniestro Donde murieron 60 personas ¿Qué hace con el tipo? Es decir No se puede hacer esto Si hay un tipo Que va con un auto Y alcoholizado Mata a 4 personas ¿Qué le vas a...? A ese lo soltás Y al chorrito no Porque tiene cara Porque el hombroso Está invitado a la cena Y dice De tipo el hombrosiano No es tan fácil ¿Dónde está la responsabilidad De algunos funcionarios públicos Según este estudio Completísimo? Que además les cuento Esto se repite En toda Latinoamérica Pero Uruguay Está preocupadísimo Porque vos Uruguay era un paraíso Montevideo sobre todo Montevideo Es un debate Todos los días Hoy en Uruguay Que hasta hace ¿Cuánto? Dos años No se hablaba de delito Violento En toda Latinoamérica Se repiten estos números Falta de una política educativa Que se proponga Reforzar